¡Suscríbete al canal! ¿En qué consiste exactamente? ¿Realmente lo van a cumplir? Pues este acuerdo lo lideró Monseñor Héctor Fabio Henao y también el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, de la ANDI Bruce McMaster, ambos pertenecientes al Consejo Nacional de Paz. Los queremos invitar a ustedes, como siempre, a que participen de nuestro programa. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Creen realmente que los candidatos van a cumplir? Pues nuestras cuentas ya están habilitadas, están ahí en pantalla. También el hashtag que estamos utilizando esta noche, pacto de no agresión. Numeral, pacto de no agresión. Nuestro invitado es justamente uno de los líderes, uno de los promotores de ese acuerdo, de ese pacto. Monseñor Héctor Fabio Henao, a quien queremos darle la bienvenida. Agradecerle que nos pueda acompañar a esta hora, Monseñor. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ya lo estábamos viendo ayer. Casi todos los candidatos a la presidencia asistieron, fueron al evento, firmaron. Pero en definitiva, ¿qué es lo que se va a buscar? ¿Qué es lo que se pretende con este acuerdo? Bueno, el acuerdo fundamentalmente busca apostarle a una cultura de la democracia, una cultura política en el país. El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, tiene dentro de sus metas, dentro de sus logros, y construir una cultura política en Colombia que sea propicia para descartar estigmatizaciones, agresiones, descalificaciones y que sea más centrada en la racionalidad, en la capacidad de exponer argumentos, en la capacidad sólida de sustentar propuestas. En ese sentido, pues, el Consejo ha venido trabajando en construir un programa nacional que sería de reconciliación y fundamentalmente cultura política, y muy vinculado con eso está esta iniciativa del pacto de no agresión en las campañas. Monseñor, ¿y por qué se llega a esto? ¿Qué vieron? ¿Qué percibieron? ¿Qué sintieron en medio de todo este escenario electoral que tenemos en el país para llegar a ese punto y decir, no, definitivamente tenemos que firmar, tenemos que apostarle a un pacto de no agresión? Bueno, lo que estuvimos trabajando durante un tiempo fue identificar por dónde podíamos nosotros iniciar el trabajo hacia un pacto mucho más grande, un pacto más robusto, un pacto nacional. Estas son las imágenes del evento, ahí las tenemos en pantalla en este momento. Exactamente, el evento fue impresionante, y ese pacto nos tendría que llevar a trabajar en una cultura política diferente, y encontramos que en la campaña, en muchas regiones, muchos sectores del país, pues, no han expresado sus propuestas, sus aspiraciones, de una manera capaz de escuchar a los demás, de una manera capaz de argumentar sólidamente, sino que se ha hecho a través de expresiones y descalificaciones muy fuertes. Entonces, el Consejo vio oportuno invitar a los colombianos y colombianas a trabajar en un clima que se ha propició para fortalecer la democracia. Y ese es el momento de la firma, y estamos viendo a Sergio Fajardo, también a Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Humberto de la Calle, estuvo ausente Gustavo Petro, pero tengo entendido que envió una carta en la que de todos modos se comprometía, ¿y qué pasó también con Vivian Morales? Bueno, Vivian Morales, ella está informada de la campaña, fue invitada, pero ayer no estaba en condiciones de participar y nosotros tenemos la confirmación de ella de que firma el acuerdo, también firma el pacto y se compromete con él. Mejor dicho, todos. Sí, todos hemos contactado a los candidatos para esta iniciativa concreta. De hecho, aquí tenemos ese documento que están firmando, aquí lo tenemos, a ver si se lo podemos mostrar a los televidentes, con la firma de absolutamente todos los que asistieron, de Germán Vargas, de Duque, de Petro, de Humberto de la Calle, allí están todos firmando este documento y, por otro lado, esa carta, que usted también la tiene ahí, Monseñor, que es la de Gustavo Petro, en la que se excusa, pero dice, bueno, en definitiva yo también me comprometo, en definitiva yo también quiero hacer parte de todo esto en medio de la situación que se está viviendo en este momento en nuestro país. Y también Petro firmó, acá tenemos la firma de Petro, que nos envía ya el texto firmado. Perfecto, entonces la firma de absolutamente todos, pero entonces, ¿de aquí para adelante qué es lo que se espera? De aquí para adelante, ¿qué es lo que se quiere? Porque es que hay que decirlo, Monseñor, en las redes sociales, por ejemplo, esto ha sido terrible en las últimas semanas, hemos visto agresiones incluso entre los candidatos. Sí, nosotros queremos vincular a la ciudadanía, decir que esto sea una iniciativa que tenga hecha fuerza en la ciudadanía misma. Y por eso se lanzó la campaña de una manera ya vinculante, a través de Change.org, a través de la cual la gente puede inscribirse, puede apuntarse, digamos, para participar activamente. Y eso es lo que le va a dar seguimiento, lo que le va a dar fuerza para que todos en el escenario político lleguen y reciban el mensaje de que esta campaña tiene que estar marcada por un lenguaje mucho más de tolerancia, mucho más de entendimiento, un lenguaje, sobre todo, de respeto y de escucha. Sabemos que es normal, es propio de la democracia y de las campañas tener ideas diversas, ideas distintas y debatir ideas. Eso es el sentido de las campañas. Lo que queremos es que se retome ese ejercicio, el ejercicio de debate, de ideas, de debate de propuestas y que se dejan atrás otros hechos que pueden ser dañinos, que pueden distorsionar la democracia a través de estigmatizaciones y de violencias verbales que no convienen. De hecho, ahí lo tenemos en pantalla, debate sin agredir. Así lo pueden encontrar en la plataforma change.org. Quienes a lo mejor estén interesados, quieran sumarse, quieran decir, bueno, yo también me quiero unir a esta iniciativa que se está promoviendo. Pero le pregunto, Monseñor, lo siguiente. Ya con esto firmado, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Que de pronto cambien un poco el discurso, que le mermen a las agresiones, que ya sea distinto? Nosotros queremos, en primer lugar, crear como una reflexión a fondo. Eso es lo que está pasando en el escenario político. Lo primero que queremos es llamar a que se reflexione y a que se empiecen a adoptar medidas. Si le hemos invitado, y el pacto así lo dice, a que cada candidato se comprometa a él, para que todos sus seguidores, toda la gente de su sector, actúen de manera coherente y el mismo candidato y los movimientos se encarguen de denunciar aquello que pueda distorsionar la democracia. Pero lo primero es tratar de crear un ejercicio ciudadano, de conversar sobre cómo estamos haciendo política, cómo estamos enfrentando el debate de ideas, de qué manera nos estamos posicionando frente a la posibilidad de crear un proyecto de país donde podamos encontrarnos todos. Pero desde ahora, crear primero un debate, una conciencia ciudadana, una conversación en torno a la forma de hacer política que sea constructiva y que lleve hacia el fortalecimiento de la democracia. Conseñor, vamos a ver qué tan optimistas o no son los televidentes, o por lo menos lo digo porque esa pregunta la hicimos a través de nuestra cuenta, arroba laotracaracn. ¿Cree que el pacto de no agresión entre candidatos a la presidencia funcionará? Hasta el momento, porque la encuesta sigue todavía abierta, quienes quieran participar, quienes quieran opinar, hasta el momento él sí tiene un 22% y él no tiene un 78%, imagínese esa cifra tan alta. Indudablemente es una cifra alta, la gente se ha hecho a la idea de que definitivamente hay una forma muy polarizante de hacer política, que hay unos métodos, unas expresiones que definitivamente son el recurso que hay y que tienen una carga de violencia muy fuerte. Y por eso hemos querido llamar, sabemos que en principio esto es un paso, estamos haciendo procesos, avanzando, en crear conciencia de que tenemos que retomar el camino de la democracia mucho más en serio. Colombia tiene una historia interesante, porque del año 91 se comenzó un tipo de democracia con una forma incluyente, con otro estilo distinto, a esa gran reforma de la nueva constitución del año 91, pues nos trajo a nosotros una mentalidad diferente. Ahora nos toca a nosotros seguir ese proceso de apropiarnos, de ser capaces de asumir el desafío de una democracia que tenga todo el carácter de ser escenario de discusión, escenario de debate civilizado y racional entre ideas. Fíjese lo que mencionan algunos de los televidentes, por ejemplo, Daniel Pijao nos dice en Twitter, es la desesperanza la que se tomó el país, Boté sí, pone por acá. Y por otro lado, tenemos otra de las opiniones, Daniel Botelo dice, firmamos y estamos firmes para debatir sin agredir. Eso es lo que queremos, que la gente sienta eso. No es un debate solamente entre los candidatos a la presidencia, por supuesto que ha sido súper importante, ha sido de un gran valor el que ellos firmen, eso le da una consistencia muy grande a esta campaña, a la iniciativa, pero tiene que ser de la ciudadanía, aquí hay que abrir es la conversación ciudadana, aquí lo que hay que abrir es la conversación en la vereda, en el barrio, en el lugar de trabajo, en la misma familia, hay que abrir la discusión sobre cómo queremos hacer democracia hacia el futuro, para que la democracia realmente abra caminos a la convivencia ciudadana y habrá caminos entonces también a la reconciliación. ¿Y ustedes están confiados en que los candidatos van a cumplir con esto? Nosotros tenemos, digamos, mucha esperanza de que eso sea así, ellos recibieron con una buena anticipación el texto, tuvieron la oportunidad de discutirlo con sus campañas, tuvieron mucho tiempo para pensar y tomar una decisión, hemos recibido con mucho agrado el hecho de que ellos se hayan comprometido a firmar, aquí tenemos que pasar de la firma. ¿Pero habían recibido esto desde antes? ¿Lo habían recibido desde antes? Sí, nosotros les mandamos el pacto, el texto, se lo mandamos con anticipación. Porque fíjese, le hago la pregunta, porque este fin de semana en Twitter había una pelea impresionante entre Germán Vargas y también entre Iván Duque, y de hecho fueron tendencias, algunos numerales, algunos hashtags de Duque tiene miedo, Germán Vargas renuncia, en fin. Sí, es decir, la campaña de por sí ha estado muy cargada de muchas expresiones y eso es parte de lo que hemos nosotros asumido y sentimos que al mandarles estos mensajes, al pedirles firmen este convenio, este pacto, lo que le estamos diciendo es, por favor, empecemos la reflexión, empecemos como el caminar de buscar una forma que no marque solamente este proceso, sino que marque el futuro también de la política en Colombia. Bueno, y estuvo ahí también como garante la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, en Colombia. Fue muy importante la presencia de la embajadora de la Unión Europea, ella indudablemente allí representa el apoyo de la comunidad internacional a esta iniciativa. Ya la comunidad internacional en Colombia ha mostrado mucho interés en que se avance definitivamente en la construcción de una forma de relacionarnos que no tenga la violencia como una mediación. Entonces, la presencia de ella le daba un aval político muy fuerte a la firma y nosotros, al invitarla y con la aceptación que ella hace, pues entendemos también de que allí hay un compromiso y de rodear esta iniciativa muy fuertemente desde la comunidad internacional. Claro que sí, Monseñor. Vamos a hacer la pausa aquí en la otra cara de la moneda, pero cuando regresemos les voy a mencionar algunas cifras, sobre todo de las redes sociales, cuántos mensajes hay aproximadamente según un reciente estudio que están relacionados con agresiones. Hacemos la pausa, ya venimos. Seguimos a esta hora de la noche en la otra cara de la moneda, pacto de no agresión. Ese es nuestro hashtag, la etiqueta que estamos usando el día de hoy, la etiqueta que estamos empleando a propósito de nuestro tema del día en el programa. Ese pacto, ese acuerdo que firmaron los candidatos a la presidencia de Colombia, que implica no agresión ni verbal y obviamente tampoco física. Antes de ir a la pausa me quedé en deuda de darles a ustedes algunas cifras con relación a lo que pasa, a lo que ocurre en las redes sociales. Según un estudio que hizo la MOE, que es la misión de observación electoral en nuestro país, pues la conversación que está teniendo la ciudadanía a través de las redes sociales, hay una alerta, porque el 20%, aproximadamente, teniendo en cuenta ese estudio que hicieron, del 20% de las personas o de ese porcentaje que analizaron, han estado cargados de intolerancia y polarización los mensajes, pero eso corresponde exactamente a 1.509.483 mensajes. Y hablan aquí de todas las plataformas, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de blogs. Es una cifra elevada. Sí, por supuesto que es una cifra muy preocupante. Es decir, nos muestra cómo el país se ha ido radicalizando oposiciones y se han creado formas de distanciamiento entre sectores sociales y políticos muy fuertes, que muchas veces están alimentados por calificativos o estigmatizaciones, que son las que ponen como una impronta a las otras personas, las etiquetan, e impiden escucharlas, impiden siquiera tener una idea exacta de lo que están diciendo. Yo pienso que a eso hay que un poco bajarle el perfil. Insisto, es muy saludable que en una democracia se discutan ideas, se confronten ideas, se propongan distintas perspectivas, porque de eso se trata, de optar por aquello que sea lo mejor para el país. Sí, pero hay que buscar el lenguaje adecuado. Hay agresividad, groserías, intolerancia, polarización, y le tengo también los temas. Por ejemplo, el odio contra las FARC tiene un 34%, la corrupción, 26%, el castrochavismo, un 24%, y el paramilitarismo tiene un 7%. Sigue estando el tema de las FARC ahí muy presente. Sí, sigue estando el tema de las FARC muy presente, y uno diría que todavía nos falta tomar más conciencia del papel que ha jugado la corrupción en todo este problema político colombiano, incluso en los escenarios de participación. De manera que hay unos desafíos de cómo encontrar un balance entre las ideas. Probablemente que el tema de las FARC es un tema que polariza, es un tema que en el país crea unas sensibilidades, eso es reconocido, hay que ya empezar a revisar muy claramente de qué manera ya en un escenario político las cosas tendrían que tener un carácter diferente. Sí, y esto en torno a las redes sociales, aclaro que el estudio fue desde el 1 de enero hasta el 5 de marzo, ahí se hizo ese análisis y fueron estudiados 8.188.417 de esos mensajes. Pero llevemos el escenario, saquémoslo de las redes sociales, hablemos de la cotidianidad, porque es que no sé si le ha pasado, Monseñor, no sé si ha presenciado de pronto peleas o discusiones, incluso familiares, con relación a desacuerdos de que van a votar por X o Y persona y terminan incluso hasta quitándose el habla. Sí, hay muchas familias que han quedado realmente muy, muy destrozadas con esas discusiones políticas. Y eso muestra realmente cómo es un tema de cultura política. Lo que decíamos en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, es que hay que tocar el alma de la cultura política del país. Eso significa los imaginarios que tenemos, significa pasar por la forma como nos expresamos, significa pasar también por la imagen que tenemos de los otros y de sus expresiones. Cuando eso no se toca, entonces, ¿qué pasa? Que se siguen creando y cultivando una serie de distorsiones en la forma de vernos. El país hoy tiene que revisar eso de una manera muy fuerte. Claro, porque sí es importante que quienes están liderando o quienes están teniendo una aspiración en este momento lo tengan en cuenta y se comprometan. Pero es un tema también que nos implica a todos como colombianos, Monseñor. Sí, es un tema de ciudadanía realmente el que estamos tocando. Sí, cuando el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia lanza esta iniciativa, claro, tiene que involucrar a los que están en los debates, a los candidatos, porque es la forma de lanzar el mensaje al conjunto de la sociedad. Fue muy importante que todos los candidatos lo asumieran, fue muy importante. Y que no se quede como un saludo a la bandera nada más, Monseñor, porque ese es el asunto. Como una cosa de un momento. Claro, porque todos pueden ir y firmar, pero si salen a la plaza pública, si salen al debate y continúan esas agresiones, pues entonces, ¿de qué sirve? Pero ahora ya tiene la ciudadanía una herramienta, un mecanismo para decirles también, señores, por favor, ustedes asumieron un acuerdo, y por eso hemos querido que se convierta en una tarea ciudadana. Sabemos que esto va a tomar un tiempo, que las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. Sabemos que estas transformaciones culturales son transformaciones de fondo, que requieren ser trabajadas desde muchos ángulos diferentes. Este es un ángulo específico, le queremos trabajar en este periodo fuertemente y tendrán que venir otras tareas que sean complementarias. ¿Y de dónde surgió esta idea, Monseñor? ¿Por qué o quién dijo es necesario hacer este pacto? Bueno, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia tiene varios objetivos. Uno de ellos tiene que ver con crear una cultura de la reconciliación y la paz, como ya he dicho. Otro tiene que ver con tareas más pedagógicas. Otro tiene que ver con fortalecer en lo territorial, en las regiones, los consejos territoriales y regionales. En eso estamos actualmente. Visitando las regiones, impulsando los consejos territoriales, que eso es sustancial. Y como el Consejo es un organismo muy pluralista, eso hay que entenderlo, que esta iniciativa no viene de un organismo donde hay un grupo reducido de personas, no. Sí, y de una sola persona en específico, exacto. En el Consejo están representados 108 sectores de la sociedad colombiana y del Estado. El 70% es sociedad civil. Eso significa que es un consejo donde están campesinos, al lado de los dueños de la tierra, donde están los sindicalistas, al lado de los empresarios, donde se sientan hombres y mujeres, donde hay toda la diversidad de la sociedad. Están los discapacitados, están las acciones comunales, las comunidades afros, indígenas, en fin, toda una pluralidad de la sociedad colombiana. De ese organismo, que es altamente pluralista y que es misto entre Estado y sociedad civil, surge la discusión de cómo poner en camino procesos que conduzcan hacia la transformación cultural. Entonces, el Consejo asume ahí como una tarea que es bien, bien interesante, de darle fuerza a un propósito que pueda cobijar a todos los sectores que estamos allí sentados, que no somos de ninguna manera similares, que son muy diversos, pero que podemos apostar a cosas comunes y se encontró que esta era una muy importante. Claro, y ustedes han hecho un análisis muy profundo, un análisis también como muy detallado, muy específico, sobre los efectos de la polarización en nuestra sociedad. Sí, la polarización, por una parte, crea un fenómeno de desgaste, de distorsión de la democracia, eso es muy importante reconocerlo, que afecta no solamente a un sector, que afecta no a un grupo político u otro, sino que afecta a la democracia como tal, la legitimidad, la credibilidad de las instituciones, desgasta la posibilidad de construir un Estado fuerte, capaz de enfrentar desafíos enormes como los que tenemos actualmente. Entonces, aquí está de por medio, no un nombre de una persona u otra, aquí está de por medio el que la democracia realmente salga fortalecida. Indudablemente que habrá muchas opiniones sobre las distintas personas que están en la arena pública, pero hay que hacerlo desde el aspecto de lo que llamamos lo público, es decir, lo público es el escenario en el cual se debaten ideas, y son las ideas más fuertes las que finalmente logran que la ciudadanía entre en sintonía con ellas y las apruebe. Monseñor, ¿cómo hacer que este mensaje, que este tema del pacto de no agresión, cale también en otros rincones de Colombia, no solamente en Bogotá, no solamente en Cundinamarca, no solamente en la capital del país, sino en todas partes del territorio nacional? Bueno, un aliado muy importante nuestro son los consejos territoriales. Nosotros comenzamos la activación de los consejos territoriales en Quibdó, en el Chocó, después fuimos a Arauca, hemos estado hace poco también en el norte de Santander, en fin, hemos ido recorriendo el país, yo mismo estuve en el encuentro de activación del consejo en Leticia, hemos ido recorriendo las zonas también lejanas de Colombia para lograr involucrar allí de la manera más dinámica posible los distintos actores sociales con todas sus diversidades e invitar a los encargados de dirigir la sociedad, a los gobernantes territoriales para que ellos asuman la parte que les compete, que es primero sacar las ordenanzas, las decisiones de los consejos también, que ponen en marcha todo este Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia, y segundo es empezar a trabajar con esas organizaciones, movimientos sociales que están allí presentes, que deben ser, como digo, expresión de la ciudadanía en su conjunto, trabajar con todos el gran proyecto que significa la transformación de las raíces culturales nuestras. Monseñor, ya para ir terminando y volviendo al estudio de la misión de observación electoral con relación a las ciudades específicamente, frente a esa ubicación geográfica de los discursos de intolerancia, ciudades como Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín e Ibagué, son las que concentran mayor volumen de menciones, esto volviendo al tema de las redes sociales, y el tema de las agresiones, y el tema de las groserías, de mensajes de intolerancia, en fin, pero, fíjese que si uno se ve un poco más al sur, Cali y Pasto también están ahí, por ejemplo, en la costa, Barranquilla, Montería y Cincelejo, pero también aparece Florencia y Cúcuta, y también Bucaramanga, hemos dicho casi todo el país. Casi todo el país, indudablemente que es, este es un tema de la nación, yo entiendo que hay mucha gente que tiene serias preocupaciones en la política, yo entiendo que hay gente que tiene serios interrogantes sobre el futuro del país, y tiene uno que preocuparse como ciudadano, lógicamente, como colombiano. Eso es así. Lo que estamos discutiendo aquí es la forma como esto se va a expresar ahora y en el futuro, y la manera como vamos a llegar a crear puentes para que la sociedad, sin dejar de preocuparse, sin dejar de involucrarse, pues sea capaz también de escuchar, de dialogar y de entenderse. Pacto de no agresión, Monseñor Héctor Fabio Henao, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y pues realmente esperamos que eso tenga algún efecto, y que sea sobre todo positivo para nuestra sociedad, para los colombianos. Muchas gracias, hemos dado un paso que es lanzar la conversación, esperemos que siga avanzando. Claro que sí, y bueno, y ahí tienen los televidentes también, les vamos a recordar change.org, en caso de que quisieran unirse, en caso de que quisieran tener un poco más de información, pues ahí la pueden obtener, pueden unirse también, y bueno, recordar también que todo empieza por cada uno, ¿no? Sí, comienza por la decisión, es la cultura, el alma de la cultura están las decisiones, en las opciones profundas que hacemos cada ser humano, en este caso pues tenemos que hacer una opción que nos conduzca hacia una democracia verdaderamente fuerte en nuestro país. Muchas gracias, Monseñor Vocero del Consejo Nacional de Paz, a ustedes también como siempre, gracias por su sintonía con la otra cara de la moneda, que tengan una muy feliz noche. Monseñor Vocero del Consejo Nacional de Paz